hola chicos qué tal bueno estos días he estado ausente porque estuve muy ocupada pero hoy he vuelto con un ejercicio de escucha vale el ejercicio de escucha es una noticia que es una parte del insert y he creado una noticia muy corta para practicar el vocabulario vale voy a comenzar noticia el pasado viernes 20 de marzo dos personas fueron detenidas por robar en una tienda a medianoche los culpables un hombre de 42 años y una mujer de 37 años llevaban pantalones y jerseys negros y gorros rojos el hombre llevaba bigote y la mujer llevaba un piercing en la nariz los ladrones rompieron una de las ventanas y destrozaron la alarma se llevaron una televisión dos ordenadores portátiles dos cinco teléfonos móviles de última gama y dos tabletas las cámaras de seguridad grabaron todo lo ocurrido y los dueños de la tienda mandaron la evidencia a la policía que rápidamente identificaron a los individuos no se podían creer lo que la policía les contó el hombre fue reconocido como el sobrino del dueño y la mujer era una de las dependientas de esa tienda bueno aquí tenéis las respuestas pondré debajo las preguntas y las respuestas para que podáis corregir y bueno espero que sea útil volveré mañana con otro ejercicio vale adiós